Oye, quiero darle las gracias a nuestros bailarines Osdara López y Edgar Muñoz por haber estado con nosotros hoy. ¿Dónde te podemos conseguir, Osdara? Instagram, Osdara López y Edgar Muñoz. ¿Y tú tienes la Academia en Ponce? Sí, es correcto, una Academia en Ponce. Muy bien, ¿cómo lo pueden conseguir en Facebook? Diosa Dance Company. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, es un honor. Gracias. Y ahora, el cantautor que pasa por los mil dólares, es el que pasa entre Alexander, Derrick y Josué, que en telemundopr.com ganó. Pase al frente, Derrick Marcano. Pase al frente, Derrick. Muy bien, pasa la gran final por mil dólares. Así que, Derrick, siga ensayando, siga practicando. Nosotros, fue un honor, fue un honor hoy que estamos en vivo y estas cosas las podemos hacer obviamente, que estamos en vivo, hacer un homenaje póstumo a nuestro gallo Tito Rojas. Durante toda su trayectoria, hubo muchos homenajes a Tito desde que le celebraron en el Día Nacional de la Salsa, se la dedicaron a él en los municipios, en diferentes pueblos de Puerto Rico, en Estados Unidos. Y hoy, este homenaje póstumo para nuestro gallo Tito Rojas. Gracias, Tito, gracias por tu legado, gracias por tu música. Y ahora, recuerden, el 31 especial de Lo Mejor de Puerto Rico gana. 31 de diciembre, el especial de Lo Mejor de Puerto Rico gana. Está bueno. Yo tengo ahora el tiro ganador para que alguien en su casa gane. Llama ahora mismo, 641-2178. Llama, 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 llama. 641-2178. Vamos a ver si alguien gana con nosotros. Hello, buenas noches. Hello. Sí, ¿quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo? De Nahuabo. Carmen, ¿tú quieres que Finito tire la bola por ti, Cabezudo o Stephanie? Finito. Finito. ¿Tú quieres que Finito la tire de 100 pesitos? Si la tira de aquí, son 100 pesos para ti. Si la de aquí tira de acá, son 200 para ti. Si la tira de acá, son 300. Y si la tira al final, son 400. ¿De dónde tú quieres que la tire Finito para ti? De 100, de 200, de 300, de 400. ¿De dónde él está? ¿De dónde? Donde está Finito. Ok, mira, yo tengo cuatro marcas. La primera marca de aquí, si es la hecha, son 100 dólares para ti. Ahora, si quieres de la segunda marca, si es la hecha de aquí, son 200. Y si la hecha de acá, son 300 y al final son 400. ¿De cuál tú quieres que la tire, mi amor? De 300. ¿De 300? Esa, rayo. La de 300 está media lejito. Stephen Curry. ¿Quieres asegurar? Mira, este es de 100. Esta cerquita es de 100. Está bien la de 100. ¿La de 100? Se arrepintió ahí. Digo yo porque la luz de adelante la calumbra más. No es James Harden, es Finito. Ok, Finito. Mira, el cabezudo el otro día falló de ahí increíblemente. Mi amiga Carmen de Nahuabo. Carmen, ¿usted vive de qué área en Nahuabo? ¿En qué área? De la fe. ¿De la fe? Sí. De la fe. De Maizales. De Maizales. Yo sé dónde Maizales, claro que sí. En Nahuabo allá, cuando sigue la carretera por ahí para abajo, Maizales, claro que sí. Allá tengo muchas amistades. Carmen de Nahuabo, por 100 dólares. Si Finito la echa de aquí, usted se va a llevar los 100 dólares, Finito. Estamos cerca. Mira que después Carmen nos ve allá comiendo allá en el malecón y nos notó un sombrillazo. Tres, dos, uno. ¡Gol! Nos vemos mi gente. Buenas noches. Puerto Rico gana. ¡Que viva el gallo Salcero! ¡Ay, bendito, mijo! ¡Ajá!